Domina por acá Gerson, ahí la tiene el 20, sacó la pelota a Gerson, le gustó el arco, le ganó a Verón, Gerson la metió para Clever, saca la pelota por acá el Chavo de Sábato Pero le va a quedar otra vez ahora para que se venga Magner, domina la pelota Magner, Magner tocó para abajo, para quien, para Ramírez, Ramírez para Magner Va para Magner, amaga al centro, va al zurdo, tira a centro, Magner, primer palo, la sacó Kiaby, quedó bollando la pelota para Ramírez Domina la pelota para acá, otra vez Cruzeiro, viene para el remato de Enrique, al arco se desvía, gol 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 De Cruzeiro, Enrique Remató el número 15, la pelota se desvió Y Enrique, la saca número 15 del Cruzeiro de Belhorizonte Encuentra cuando estudiante lo tenía controlado Y en el primer disparo de afuera del área de un hombre de Belhorizonte La pelota se desvía en un hombre del pincha Veo que el de Sábato La pelota rebotó en el Chavo de Sábato Después de un mal rechazo de Esquiávila anterior Pegón de Sábato descolocó al arquero Andújar Y arriba está Cruzeiro Cruzeiro 1, estudiante 0 Gol de Enrique A los 7 minutos de la segunda parte Esquiávila va a cambiar contra el sector derecho para Selay Domina Selay, Cruzeiro 1, estudiante 0, Copa Libertadores Pelota de Selay, Selay tocó para Juan Sebastián Sale con la pelota la bruja, va al emblema Toca Verón hacia el medio Siempre Verón con la pelota, la metió Verón, gran pelota para Selay Se intrigó, el centro y gol, el centro y gol, el centro y gol Tíralo, 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 tíralo Tíralo, el centro, 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 centro Gol, 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 gata Gol 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 Gol, de Estudiantes de la Plata, Centri y Gol, Centri y Gata, Centri y Gol, Centri y Fernández, a los 12 minutos y medio lo pelea Estudiantes como un león herido, la pelota la entregó Verón, Verón dejó para Celay, Celay se tomó el tiempo que tenía que tomarse para tirar el centro, bueno, apareció la Gata Fernández para marcar el empate y el partido ahora y la final está abierta, uno para Cruzeiro, uno para Estudiantes de la Plata, el equipo que representa a la Argentina en esta final de la Copa Libertadores, Estudiantes era un león herido, la Gata Fernández fue un felino dentro del área, va a aprovechar un centro tirado por Celay, todo arrancó en la pelota precisa de la Bruja, la Bruja para Celay, Celay el centro para la Gata y en silencio el Estadio Mineirao, uno para Estudiantes, uno para Cruzeiro, 13 minutos tenemos, segundo tiempo, la final por ahora señores no tiene dueño. Atención, uno a uno está el partido, uno a uno está el partido, hay córner para Estudiantes de la Plata, córner para Estudiantes, uno a uno está el partido, uno tiene que entrar, pincha arriba, cabezazo, al Boseli, goooooool. goooooool, 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 estudiantes de la Plata, Boseli, 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 de cabeza, una tiene que entrar, pincha por algo, López decía, yo a Boseli no lo toco, yo a Boseli no lo saco, es el goleador que tiene Estudiantes, goleador que boca desperdició, lo aprovecha el pincha para quedarse con la Copa Libertadores, a los 28 minutos y medio, acaso el gol más importante de la vida de Boseli, no hay gol más importante que este para Boseli, lo da vuelta Estudiantes como un león en serio, era un león herido, ahora es un león en serio, a los 29 minutos señores, de este segundo tiempo, a un paso de la Copa Libertadores, Estudiantes Boseli, dice que Estudiantes le gana a Cruzeiro, por dos a uno, el gol más importante en la vida, de Mauro Boseli. ¡Cien segundos! ¡Aquí está el campeón! ¡Aquí está el campeón! ¡Aquí está el campeón! ¡Aquí está el campeón! Basta, 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 que es el campeón, que es el campeón, que es el campeón, 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 campeón Campeón, 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 campeón Campeón, estudiantes, campeón, estudiantes, campeón, estudiantes, campeón, campeón, campeón Campeón de América, estudiantes, campeón de América, estudiantes, 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 estudiantes Estudiantes campeón, campeón, campeón La Copa Libertadores va para la Argentina Estudiantes campeón de América Campeón, campeón, campeón Estudiantes campeón de América Ganó por 2 a 1, le ganó a Cruzeiro Estudiantes, señores, campeón Campeón de América, un equipo argentino Felicitaciones, pincha Bien León, Estudiantes se queda con la Copa Libertadores Un grande de pie, Estudiantes campeón de América